La actriz Yalitza Aparicio protagonizó la película, Roma, pasó de ser una maestra de preescolar a la primera actriz indígena mexicana en ser nominada como, mejor actriz, en los premios Oscar. De acuerdo a Grupo Fórmula, Yali hace unos meses dejó su vida tranquila en Oaxaca y ahora disfruta de fama y reconocimiento, aunque al parecer es lo único que la película de Alfonso Cuarón le ha dejado, contrario a lo que se podría pensar, la oaxaqueña asegura que no tiene dinero, dinero, discúlpame si soy muy sincera, no lo tengo. Roma, es un primer proyecto que tengo. He leído comentarios que mencionan eso, pero son cosas que no he dicho y por lo tanto no son verdad, declaró al periodista Oscar Mario Beteta en entrevista para Radio Fórmula. Actores que al igual que YAL y TZA conquistaron Hollywood sin saber nada de actuación también Yalitza Aparicio detalló que una de las cosas que le han sorprendido al estar en el medio del espectáculo, es que como algunos medios de comunicación difunden información falsa. Otra de las cosas que quiso desmentir es que se mudará a Los Ángeles, como se rumoró recientemente. Punto. Por otra parte, Yalitza señaló que, con respecto a la fama, siempre intento ser yo tal. ¿Cuál y no cambiar en eso? Sigo manteniéndome como soy, con una sonrisa de nervios, porque es de nervios, y sencilla, porque no soy muy dada a cosas extravagantes. Sigo con mis mismos gustos. Punto. ¡Suscríbete al canal!